Un segundito para... unos agradecimientos a toda la gente que trabajó durante el año con nosotros y nos don las manos también para el demás. En primer lugar, bueno, a la chica de Galce, que organizaron el almuerzo, como siempre, con muchos meros. Bueno, la gente de la Jarrilla, que está bien, a todo lo bien. Todo el personal de la feria, toda la gente que trabaja en el tema de la hacienda. Bueno, la verdad que, bueno, con un día como hoy, vi un poquito lo que pasaba hoy a la mañana en Capital y demás. Bueno, soy un agradecido de trabajar en esta actividad. La verdad que con el lío que veía por allá y, bueno, estar hoy a la mañana acá, entre la hacienda, con un encierro de cuatro mil y pico de cabezas, más los animales nuestros y demás, digamos, bueno. Esa es la respuesta nuestra al paro y a todo lo demás. La respuesta nuestra es el día de hoy. Bueno, por supuesto, un agradecimiento especial a todo el personal de allá del campo, capitaneado por Pablo y por todo el resto, que le ponen muchas pilas durante todo el año y que, bueno, el reflejo se va a ver reflejado ya. Bueno, a la gente de Volcade, también, un agradecimiento. El año pasado, cuando teníamos que elegir la fecha de remate, estábamos complicados. Y, bueno, nos ofrecieron hacer el remate con ustedes y sé que, bueno, es medio complicado una molestia, pero se agradece mucho. Y, bueno, no quiero dejar pasar un recuerdo para Panchito, que, bueno, lamentablemente nos ha dejado. Por lo menos conmigo, con lo fácil, que es una muy buena onda. Y, bueno, probábamos mucho y siempre nos ha tenido 10 puntos. Así que, bueno, no quería dejar pasar eso. Bueno, también quería agradecer a mi familia, que me ha ayudado. Bueno, eso, en su cumpleaños, ayer, bañó una parte de los todos, no todos, porque se fue a la mitad y después tuvo que trabajar el abuelo, un poco, que terminó bastante cansado, parece. Y, bueno, también este año, Juli, me ayudó con el orden de venta y en el tema de Facebook y demás. Nos modernizamos un poquito. Así que, gracias, Juli. Y, bueno, gracias también para mi señora, mi hermana, que nos ayudó un poco con los carteles y demás. Y, bueno, hoy está bastante completa la familia. Falta fer, no más. Es que ya están pehueñas, pero, bueno, el resto está bastante completo acá. Bueno, un pequeño agradecimiento también para Horacio, que creo que no sé por dónde anda. Y siempre me recomendaba que vaya a la gira de Estados Unidos para ver Hacienda. Y, bueno, este año me insistió también Andrés Cornelco mucho. Y la verdad que por suerte fui. Y fue una linda experiencia. Aprendí bastante, calculó. Vi cosas que me gustaron, cosas que no, pero, bueno, fue una experiencia importante que no me había que olvidar. Le agradezco a papá también, que fue el que solventó el viaje. Muy importante. Y, bueno, la verdad que, bueno, le quería agradecer a Andrés porque, bueno, la parte de la gira de Bernardi, la organizó de Bernardi, que estuvo muy buena. Es muy recomendable, se la recomiendo a todos. Pero, bueno, nos quedamos una semana más con él. Y la verdad que estuvo buenísimo los campos que eligió y la vuelta que dimos. Así que, bueno, fue una experiencia muy linda. Bueno, creo que nada más. Por ahí después voy a hacer un comentario cuando entren los todos. Pero, por ahora nada más. De vuelta, muchas gracias por venir y la pasen bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Federico.